Una nueva vida, caminando con Jesús toda la vida hacia el cielo, hasta el final de nuestra vida. Miremos entonces, vámonos a escuchar un evangelio que nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre el camino a Jerusalén de Mateo, San Mateo, capítulo 10, del versículo 16 en adelante. Jesucristo nos enseña que tenemos que pasar por momentos difíciles, Mateo, capítulo 10, versículo 16 en adelante. Jesucristo nos enseña cosas que nosotros no estamos acostumbrados a practicar. Que nadie, hermano, ¿cuál es el problema que tenemos? Que nadie, nadie nos quiere motivar a caminar con Jesús hacia Jerusalén pasando por las pruebas y las dificultades. Nadie. Al contrario, el mundo en que usted y yo vivimos es un mundo alejado de la palabra de Dios. Un mundo como si Dios no existiera. Un mundo como que la palabra de Dios no me importa. Soy cristiano moderno sin practicar la palabra del Señor. Vamos a ver cómo nos pide hoy Dios en el evangelio de San Mateo, capítulo 10, que vamos a leer, versículo 16, a ver. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Esta palabra de Jesús, miren que los envío, el Señor nos ha mandado en medio del mundo. Los cristianos somos la bandera de Cristo. Los cristianos somos, podríamos decirlo así, permíteme que lo diga, la encarnación de Cristo en el mundo. Somos otro Cristo en el mundo. Jesucristo es la luz del mundo, pero Él llegó a decir, ustedes son la luz del mundo. Son la sal de la tierra. Él nos envía al mundo, pero nos envía con un consejo muy claro. Que ustedes y yo debemos tenerlo presente, no debemos dudarlo, debemos acatarlo. Otra vez, Luis, ¿cómo nos envía el Señor? Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Estas palabras son impactantes, porque el Señor nos envía a nosotros, no como lobos en medio de tigres, o lobos en medio de lobos, o leones en medio de lobos, o de hienas. Nos envía como ovejas en medio de lobos. Esto significa que nosotros tenemos que aprender, ser como Cristo. Él es el cordero, como cordero llevado al matadero. Estos días lo van a leer. Como cordero llevado al matadero, el mudecía, y no abría la boca. Jesús nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Y quiénes son esos lobos? Los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, que no creen en Cristo, que no viven en el Evangelio. No digo que a lo mejor no se llamen cristianos, puede ser que se llaman cristianos. Lobo es aquel que ataca a otra persona. Y cuando el Señor nos dice, ustedes no son lobos, ustedes son ovejas, en castellano nos está diciendo que nosotros no debemos actuar como el común de los mortales, atacando al otro para destruirlo, para comérmelo, para acabarlo. Al contrario, tengo que ser más bien una oveja, humilde, sencillo. En la casa suya de usted debe haber lobos y debe haber ovejas. La pregunta es, ¿quién es la oveja en su casa? ¿Usted o su marido? ¿Usted o sus hijos? ¿Usted o la vecina? ¿Quién es el lobo y quién es la oveja? Si hoy nos hiciéramos esta pregunta delante de Dios, descubriríamos con sinceridad que mil veces hemos jugado el papel de lobo y de ovejas muy pocas. Entonces, en Manasanta, caminando hacia Jerusalén con Jesús, es un momento de reconocer que no estamos viviendo como Él nos lo pide. Él nos está enviando como ovejas en medio de lobos. No hemos cumplido el mandato del Señor. A veces pensamos que el único mandato de Dios es este, ir y predicar el Evangelio. Ese es un mandato del Señor. Pero también es un mandato del Señor. Los envío como ovejas en medio de lobos. Nos está mandando. Lo estamos ejerciendo. El diablo, y lo envío como ovejas en medio de lobos, es un mandato y es palabra de Dios. El diablo nos tiene una frase que no nos deja ser ovejas. Y dice, es que hay que ser manso, pero no menso. Palabra de Satanás. Eso va en contra del Evangelio y esto no nos permite a nosotros vivir la humildad, la mansedumbre, no nos permite ser ovejas. En el mundo en que estamos, y ahorita Venezuela está minado de esa forma de pensar, es que todo el mundo quiere ser lobo. Tragarse el uno al otro porque tiene poder, porque tiene dinero, porque a lo mejor tiene estudio, o a lo mejor tiene un puesto, o a lo mejor tenga lo que sea. No, hermano, esto no es el Evangelio de Jesucristo. Este no es el camino a Jerusalén. El camino a Jerusalén es ser ovejas en medio de lobos. La única ventaja que tiene la oveja es que el pastor la defiende. Eso es lo más lindo que tiene la oveja. Que mientras ella come, el pastor la defiende. Que cuando el lobo la ataque, el lobo puede atacarla, pero el pastor da la vida por su oveja. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por su oveja. Y si él dice que nosotros somos su oveja, ¿qué está diciendo en castellano? Que él está dispuesto a dar siempre la vida por nosotros. Entonces, ¿vale la pena ser oveja? ¿Cuál es el problema del lobo? Que el lobo, hermano, el lobo ataca y hace mucho daño, pero cuando lo ataquen a él, ¿quién lo va a defender? Nadie. Nadie. ¿Usted va a ver la gente que tiene poder, que tiene armas y está así, grandes y poderosos, cuando los ataquen a ellos, ¿quién los va a defender? Nadie. Nadie. Hermanos queridos, Dios nos invita hoy a pensar, a reflexionar, a mirar. Estoy cultivando yo las virtudes de la oveja, como cristiano, el ser humilde. Hermanos, a los hombres de todos los tiempos, para ser humildes, mansos, como una oveja, sencillos, ha servido mucho el ejercicio de tratar de controlar un pecado capital, que es la ira. Y también de controlar la soberbia, el orgullo. Nosotros tenemos que ser mansos, y para esto es necesario, simplemente mirar que todos somos iguales, aceptar que el otro se equivoca, que el otro es humano, que tiene derecho a equivocarse incluso. Pero también, que yo tengo derecho a controlar mis impulsos, mis instintos, mis reacciones. Que es normal, hermano, es normal que una persona me haga algo y yo reaccione, como humano. Pero como cristiano, tengo que controlarme. Dejar que la palabra de Dios me guíe, me oriente. El ser mansos. Todos somos como Santiago. Señor, ¿quiere que baje fuego del cielo y lo acabe? El Señor dice, no, así no es. Lobos. Enseñamos a los niños desde pequeñitos a ser lobos. Usted no se deje de nadie. Usted tiene que ser como su papá, como su mamá. No se deje de nadie. Aunque sea, dígale grosería. Eso no es correcto. Bueno, siga leyendo. Sean, pues, precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Sencillos, precavidos. Hay que tener precaución. Evitar lo máximo. Cuidarnos lo máximo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y luego, sencillos como palomas, dice el Señor. Sencillito. No ser tan complicado. No enrollarnos tanto en la vida. Ser sencillos. Es hermoso ser sencillo. La persona que es soberbia, que es orgullosa, no puede ser sencilla. Se cree más que los demás. No, hermanos. No, hermanos. Eviten creerse más que los demás. Eviten ser soberbios y orgullosos. Basta con que reflexiones que tienes que morirte. Basta que reflexiones que cuatro días después es muerto. Olerás igual a cualquier persona. Y también se lo va a tragar los gusanos. Lo más seguro. ¿De qué le sirve el orgullo, la vanidad, la soberbia? Por ningún motivo. El hombre más hombre que pisó en esta tierra, Jesús de Nazaret, fue humilde. Y si ese Jesús de Nazaret fue humilde, nosotros seguimos sus pasos. ¿Por qué no ser humilde? Le decía al discípulo, al maestro, maestro, ¿y qué es ser humilde? Dijo, vaya al cementerio, a la primera tumba que encuentre, lea el nombre del muerto que está en la cruz, y le mete una buena insultada a ese muerto. Y se fue el discípulo y le metió una buena insultada al muerto. Cuando ya se cansó, ya no podía más, regresó y le dijo, maestro, ya lo insulté. Dijo, ¿qué le dijo el muerto? ¿Qué le respondió? Dijo, nada. Dijo, bueno, ahora va, como no le respondió nada, ahora va, y le dice todas las cosas buenas que le vengan a la cabeza. Alábelo, todo lo que usted pueda. Vaya, alábelo. Se fue el hombre, lo alabó, le dijo, ¿cuántas cosas? Se cansó, le dijo, ya maestro. Le dijo, ¿qué le dijo el muerto? Dijo, nada maestro. Dijo, eso es ser humilde. Cuando nos insulten o cuando nos alaben, no contestar nada. Quedarte tranquilo. Eso es ser humilde. A nosotros nos falta la humildad. A nosotros solamente nos miran feo. ¿Qué? ¿Le debo? ¿Me le parezco a alguien? ¿Cómo es que? Por ahí hay una frase, ¿cómo es que dice? Que... Se le perdió un igualito. Ah, se le perdió un igualito. Ya no, solamente ahí, solo en eso. Hermanos, sean mansos y humildes, dice el Señor. Humildes como paloma. Lo repito de nuevo. Está escrito, al humilde, Dios lo enaltece. Al soberbio, Dios lo humilla. Es lindo. Sabe que el humilde, que es oveja, sabe quién lo va a defender. Lo de la renovación carismática, cuando yo estaba pequeño, escuchaba una... Ahorita no la he vuelto a escuchar más nunca. Cuando estaba pequeño, una canción que decía, yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un bleito, todos los ganas, si quieres saber su nombre, eso se llama algo así. Realmente, el humilde sabe que él no se defiende. El humilde no se defiende. Porque él tiene quién? Lo defienda. El humilde sabe que si él se defiende, Dios no lo defenderá. Para que Dios lo defienda, él no se tiene que defender. Y Jesús nos enseña a ser humildes, a ser sencillos. Aprendamos a no defendernos. A no defendernos. El soberbio dice, el soberbio dice, no es que yo soy la última pesicola del desierto y me están rebajando. El humilde dice, ese todavía no me conoce bien. Dios me conoce un poquitico, qué tal que me conociera completo como soy, ¿no? Sí, Gale. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Aquí nos está diciendo lo mismo de ese rato. Con otras palabras. Nos van a maltratar, nos van a... Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía. ¡Ay, caramba! Aquí ya se metió en política. Con gobernantes y reyes. Dígame si eso no es política. Se metió en política. No le tengan miedo a los políticos. Lo llevarán a la tribuna, lo meterán en la cárcel, pero no tengan miedo. Repítanlo, Luis. Es palabra de Dios, ¿no? Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. ¡Oh, caramba! Un verdadero cristiano no le tiene miedo a los políticos porque lo van a meter preso, porque le van a quitar la vida, porque le van a echar plomo. No le tiene miedo. Es capaz de ser cristiano, decir la verdad, buscar el bien delante de quien sea y este quien sea. que me quitan la vida, me importa un comino. ¿Por qué en Venezuela los políticos están haciendo con Venezuela lo que quieren? Porque usted y yo, que nos llamamos cristianos, le tenemos miedo al que dirán, basta los curas. Fíjense con los curas. ¿Saben cómo los políticos nos tapan la boca a nosotros los curas? Es que los curas no deberían meterse en política. Ni siquiera con un revólver, sino con esa tontería. Y ya los curas, tenemos que callarnos la boca porque no hay que meterse en política. Lo dijo quien sabe quién, porque eso no está en la Biblia. Cuando usted escuche que diga los curas no deben meterse en política, usted puede decir, palabra de Satanás. Eso no está en la Biblia. Eso es mentira. Es un cuchillo de cartón que nos cortan a los curas. Y los demás que no son curas, igualitos, por el mismo camino. Nos da miedo decir la verdad. Nos da miedo que nos señale. Y Jesús dice, eso tiene que suceder. Lo meterán en la cárcel. Lo llevarán ante los tribunales. Por causa mía. Por decir la verdad. Por no llevarle la cuerda a los políticos que destruyen y que dañan y en vez de construir, destruyen. ¿Cuántos católicos están arrodillados ante un poder político? Y van a misa y comulgan. Y apoyan la destrucción de tanta gente y apoyan por miedo. Resignados. No para que no nos maten. No para que no nos... Usted se muere el día en que le toque y el día en que Dios quiera, no que un hombre quiera. Al único Señor a que usted tiene que doblarse, doblegarse a Dios. Por eso hacen con nosotros lo que tienen ganas. Porque no estamos caminando camino hacia Jerusalén sabiendo que tenemos que encontrarnos todo eso en el camino, pero que tenemos que ir con certeza, con pie firme. No importa que son lobos, no importa. El Señor me dice, ustedes siguen siendo ovejas, pero van en el mundo en medio de lobos. Y los políticos nos están convirtiendo en lobos, destruyendo a otras personas y nos estamos dejando. Ustedes se convierten también en lobos destruyendo las ovejas cuando repiten como loro lo mismo que repiten los políticos. Es que los curas no deberían meterse en política. Y yo sé que aquí a lo mejor alguno de ustedes ya está que se levanta y se va. ¿Por qué? Porque están tan convertidos en lobos que cuando hay alguien que de parte del Señor dice la verdad o quiere caminar por los senderos del Señor, lo quieren destruir y lo quieren callar. Esto no es correcto. Y por eso estamos viviendo no solo en Venezuela sino en el mundo lo que está pasando. Si el mundo supiera lo que dice el Señor, repítelo otra vez. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Tendrán que dar testimonio. No estamos dispuestos a dar testimonio. ¿Cuántos católicos más bien se han retirado? ¿Podrían hacer el bien? ¿Cuántos militares católicos se han retirado en vez de levantar la voz en vez de decir no estoy de acuerdo? Se han retirado. ¿Cuántos políticos de buenos sentimientos se han retirado? ¿Cuántos católicos? ¿Cuántos cristianos? Sea de lo que sea no han sido capaces de dar la cara por el Señor. ¿Por qué? ¿Cobardes? Porque no sabemos cuál es el camino a Jerusalén. Porque le tenemos miedo a los hombres. Porque se nos olvida que somos ovejas y que tenemos un pastor que nos defiende. no tengas miedo. Nunca te vas a morir antes de tiempo. De Jesús se decía que una vez lo agarraron y lo iban a matar a piedra pero no pudieron matarlo pues no había llegado a su hora. Otro día lo agarraron y lo iban a tirar por un barranco para abajo no lo pudieron matar no había llegado a su hora. El día que le llegó a su hora lo mataron. Y no murió de muerte natural lo mataron y le llegó su hora. Ustedes y yo pensamos que si nos matan nos mataron antes de tiempo. Mentiras. Uno no se muere antes de tiempo. Uno se muere el día sea que lo maten o sea que se muera pero ese día usted le tenía la hora de la muerte. Entonces ¿por qué temer? Siga. Cuando sean arrestados no se preocupen por lo que van a decir. Cuando sean arrestados usted se imagina que lo metan preso y dicen señor hasta allá deberían llegar. Siga. Ni cómo han de hablar. Llegado ese momento se les comunicará lo que tengan que decir. Confíen en el señor plenamente. Siga. Pues no serán ustedes los que hablarán sino el espíritu de su padre el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermana a su hermano Escuche, escuche repítalo Luis, repítalo. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten. ¿Escucharon? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Cómo el mundo anda tan mal? Y ya estamos en ese mundo. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten. Dígame si eso no lo ha logrado la política hoy en Venezuela. Dígame si no hay hermanos que están que se muera aquel vagabundo porque no quiere ser de los grupos míos. Y es de la misma familia y no le habla. ¿Qué clase? ¿Qué clase de cristiano es? Camino hacia qué va. ¿A cuánto estamos traicionando? ¿A cuánto estamos haciendo daño? Porque me dieron un puesto en la política. Porque me nombraron no sé qué. ¿Qué? ¿Por eso tiene agarrado qué? ¿Por eso ya tiene comprado el cielo? ¿Por eso ya se va a sentar a la derecha o a la izquierda del Señor? No se engañen. No se engañen. Ahorita humillan al pueblo aquellos que tienen la oportunidad de repartir ¿cómo que llamas la comida? Eso, eso. Lo de la comida. Humillan y desprecian. Y el que no es el grupo de ellos que se muera de hambre. o el que no tenga el carnet de la patria. Ese no es el evangelio. Ese no es camino a Jerusalén. Estamos viviendo en ese mundo. Pero el Señor no nos pide que vivamos nosotros así. Y si usted es un cristiano y si usted es un creyente y le llegan a dar un poder un puesto no es para que mate al otro. No es para que destruya al otro. no es para que traicione al otro. Es para que sirva al otro. Es para que ayude al otro. Es para que ame al otro. No hagan lo mismo que los demás. Ese tiempo de reflexión. Del lado mío ustedes me perdonan. Del lado mío ustedes se van heridos. Pero no engañados. Heridos y se van. Pero no engañados. Y hoy quiero levantar la voz como sacerdote del Dios Santísimo. Y decirle al pueblo de Venezuela y a los pueblos del mundo que el evangelio de Jesucristo no es el de destruir al otro. Es el mandamiento del amor. Y por encima de una ideología está el amor. Y por encima de un partido político está el amor. y por encima de un gobierno está el amor. Y por encima del bienestar suyo está el bienestar común. Por el egoísmo han logrado muchas personas que los católicos que los cristianos por un pedacito de por un poquito de comprar las conciencias y adquirir quien apoye la maldad por un mercado por una casa construir el mal por una comida venderse no no el cristiano no es así Jesucristo no se vendió lo mataron pero no se vendió tenía rectitud sabía muy claro cuál era el camino cuántas veces ustedes y yo nos hemos vendido no es lo correcto no debemos apoyar el mal debemos apoyar el bien y si Venezuela la mayoría es católica y anda como anda es porque los católicos no hemos asumido el evangelio de Jesucristo y no podemos echar la culpa a nadie no hemos asumido el evangelio de Jesucristo siga y el padre denunciará a su hijo y el padre denunciará a su hijo miren como se divide la familia si no está con Dios si no se vive el evangelio y la pregunta es estaré metido en ese grupo en el que traiciono a mi padre en el que traiciono a mi hermano en el que traiciono a mi familia por lo que sea y en este campo por un partido político no le hablo le odio lo desprecio lo humillo lo exploto siga y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán incluso los hijos matarán a sus padres que es duro siga ustedes serán odiados por todos por causa mía ustedes serán odiados miren el camino a Jerusalén ustedes serán odiados por causa mía en castellano el cristiano no es una monedita de oro para que le viene a todos no ustedes serán odiados por causa mía y por el temor a que me odien entonces me vendo entonces dejo de ser cristiano yo tengo que caerle bien a todos incluso nosotros los sacerdotes no predicamos la palabra de Dios por el temor que nos odien nos da miedo hablarle a los políticos no da miedo hablarle a los hermanos que con todo el respeto que merecen pero lo están haciendo mal las lesbianas los homosexuales que creen que lo están haciendo bien no lo están haciendo bien están viviendo en pecado se respeta esa se le respeta la libertad pero se debe decir con claridad que eso es pecado pero tenemos miedo ah porque no pueden matar ah porque no pueden señalar ah porque no pueden tener odio que van a decir no ese cura la tiene agarrada contra no se quien no hermanos y a veces el que dirán nos destruye ustedes y yo en vez de mirar que dice Dios miramos a ver que dice la gente eso es lo que nos importa a nosotros que dice la gente decía alguien que el que dirán es un león de paja que solamente asusta a los niños no debemos parar en el que dirán que digan lo que quieran pero tenemos que estar claro que dice el señor siga serán odiados por causa mía pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará el que se mantenga firme hasta el final porque dice hasta el final porque está la tentación de echarse para atrás porque ya la mayoría se echó para atrás porque esto no lo arregla nadie porque todo el mundo ya anda como si Dios no existiera pues yo también voy a estar igual si el otro lo hace porque no lo hago yo si aquel salió del clóset porque no salgo del clóset yo si aquel roba porque no robo yo si aquel dice grosería porque no digo grosería yo si aquel mata porque no lo hago yo va a ser el 24 Luis o usted dice 24 no está el discípulo por encima del maestro ni el sirviente por encima de su señor no está el discípulo por encima del maestro ni el siervo por encima de su señor no lo está si a Jesús le hicieron todo eso y es el señor que no harán con nosotros siga al discípulo le basta ser como su maestro y al sirviente como su señor como tenemos que ser nosotros los discípulos como el maestro eso es la meta caminar con el maestro a Jerusalén ser como el maestro caminar como él actuar como él pensar como él nos toca nos corresponde ser como el maestro usted se imagina al maestro en estos tiempos en Venezuela como haría el maestro que haría Cristo el maestro en mi lugar siga si al dueño de casa lo han llamado Belzebú cuanto más a los miembros de su casa mire a mi me encanta esto como llamarán a los auténticos cristianos del señor que tratan de vivir el evangelio para chantajearlo como lo van a llamar Belzebú le van a decir hijos del diablo lo van a señalar lo van a negrear lo van a rayar hijos del diablo lo van a llamar Belzebú observe observe esto escuche a los políticos que están destruyendo a Venezuela y al mundo como llaman a las demás personas para destruirla para difamarla para rayarla para aplastarla todas las cosas malas Belzebú ellos son los buenos y lo que está en contra de ellos malos aunque sea el papa si el papa llega a decir algo en contra de ese es el diablo yo puedo ser muy amigo de alguno de ellos pero si llego a decir algo en contra de ellos ya soy satanás aquí lo dice repítelo de nuevo Daisy si al dueño de casa lo han llamado Belzebú a Jesús lo han llamado Belzebú los mismos que trabajan al diablo los asesinos que lo mataron los que lo odiaban los que no estaban de parte de Dios los que estaban de parte del diablo nunca dicen nosotros somos del diablo nosotros somos de Belzebú sino más bien a los buenos esos son del diablo esos son y lo van siempre rayando malponiendo así trabaja el mal malponiendo al otro quitándole el crédito al otro observen como se juega en la política quitándole el crédito al otro hasta el punto que los mismos católicos han llegado a odiar a los curas y han llegado a odiar a los obispos porque los políticos le han dicho diablo con sotana y los católicos repiten como loros sin procesar y sin leer la palabra de Dios que dice si al maestro lo llamaron Belzebú como van a llamar al discípulo y repiten como loros y yo no sé yo no sé como personas así se pueden llamar cristianas no sé que clase de cristiano por tanto no les tengan miedo repítelo por tanto no les tengan miedo Jesucristo nos está pintando toda la realidad que estamos viviendo y dice no les tengan miedo pueblo cristiano no debemos tenerle miedo a nada ni a nadie ni al diablo en persona estamos con el señor y si seguimos al señor debemos tenerle miedo a nada ni a nadie ni a la muerte siga no hay nada encubierto que no se descubre que no se descubra ni escondido que no se divulgue algún día ustedes van a escuchar las porquerías que hacían algún día van a descubrir lo que hicieron a cuántas personas mataron cuánto robaron cuánto daño hicieron que ustedes ahorita tienen los ojos vendados y no se dan cuenta pero un día lo van a descubrir porque no hay nada que permanezca oculto lo que les digo de noche díganlo en pleno día lo que escuchen al oído griten gritenlo desde los techos yo sé que ustedes a lo mejor que me están escuchando por radio o por los canales o que me están aquí podrán decirme cura porque mejor no te callas pero es que el señor me dice no grítalo dilo a los cuatro vientos dilo con claridad sin miedo y sin temor y yo tengo que obedecerle a Dios o a los hombres y si lo dejo a los hombres ya no soy de Dios aquí me manda algo contrario a lo que ustedes que no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo puedan decir aquí me lo pide grítalo dilo a pleno luz en castellano significa dígalo por los medios y tengo que hacerlo entonces no crean que yo estoy metiéndome en política política es cuando un cura se lanza a gobernador alcalde a concejal o a presidente política no es cuando un sacerdote dice lo malo que están haciendo los políticos o lo bueno que hagan no teman a los que matan el cuerpo pero eso sí decir la verdad nos trae una consecuencia no pueden matar el cuerpo pero no tengan miedo a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma ese sí es un lío para ellos me podrán matar el cuerpo pero el alma no me lo podrán matar no tengan miedo al que mata el cuerpo pero no pueden matar el alma ustedes llaman al revés ustedes y yo le tenemos miedo a los que matan el cuerpo pero no le tenemos miedo hay que matar el alma es al revés jesucristo hoy nos llama a la reflexión a quien le tiene miedo y esto es bueno que lo preguntemos en este retiro es bueno preguntarnos a quien le tengo miedo le tengo miedo a los tupamaros le tengo miedo a la guerrilla le tengo miedo a los políticos al grupo a los ladrones a los que le tengo miedo eso no le tengan miedo le pueden matar el cuerpo sí es verdad se lo pueden matar le pueden meter un plomazo eso es verdad pero no le pueden matar el alma no le pueden quitar la vida eterna no se la pueden robar hemos tenido en la historia mucho santo monseñor romero le quitaron la vida del cuerpo le quitaron la vida del alma no a cristo jesús le mataron el cuerpo le mataron el alma no no tengan miedo dice jesús hay que pueden matar no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma siga teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma en el infierno a eso sí hay que tenerle miedo y pase al versículo al versículo 32 al que me reconozca ante los hombres yo lo reconoceré ante mi padre del cielo pero el que me niegue ante los hombres yo también lo negaré ante mi padre del cielo el señor el señor jesús nos está pidiendo que no lo neguemos delante de los hombres ni con nuestras palabras ni con nuestro testimonio que me niegue delante de los hombres yo lo negaré delante de mi padre el que me reconozca delante de los hombres yo lo reconoceré delante de mi padre a veces nos da miedo y nos dan ganas de negar al señor vamos ahora a leer otro pasaje que jesucristo mismo nos viene a decir de lo que nos toca vivir a nosotros mateo capítulo 5 lo que jesús vivió y nos invita a vivir a nosotros todo lo que jesús vivió camino a jerusalén está plasmado en palabras de él mismo hacia nosotros en mateo capítulo 5 versículo 1 en adelante mateo capítulo 5 versículo 1 en adelante jesús al ver toda aquella muchedumbre subió al monte se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor sus discípulos se reunieron a su alrededor para escucharlo el maestro va a enseñar nos va a decir los lineamientos que tenemos que seguir a lo largo de toda la vida siga entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo felices los que tienen el espíritu del pobre porque de ellos es el reino de los cielos aquí Jesús aquí Jesús nos viene a dar a nosotros como lo característico del cristiano que camina hacia Jerusalén en primer lugar tienen espíritu de pobre sí felices felices los pobres los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos aquí Jesús observen que Jesús no va de parte de los que tienen grandes riquezas y aplastan y destruyen a los pobres Jesús viene en ayuda y en defensa del necesitado dichoso a los pobres Él viene en ayuda del necesitado Él se va de parte de la oveja y no de lobo Siga Felices los que lloran porque recibirán consuelo Observen que el mundo de hoy puede decirnos a nosotros ustedes son unos tontos siguiendo un Jesucristo que los invita a amar la pobreza Loco Dichoso la que le dijo la última Felices los que lloran Los que lloran Felices los que lloran Los que lloran ¿Cómo que Felices los que lloran? Ahí da respuesta ¿Por qué? Porque recibirán consuelo Porque Dios los va a consolar Ese consuelo es el que esperamos Dios no abandona a su pueblo Dios consuela a su pueblo Dichoso los que lloran que hay que llorar que hay que pasar por los momentos de prueba de dificultad sí pero dichosos porque Dios mismo se encargará de consolarlo Siga Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia Felices los pacientes los pacientes los que son capaces de aguantar una y otra vez los que no explotan como un foforito Felices los pacientes los que buscan los que buscan la paz los que evitan aquellos que aprenden que callando que callando logran más que hablando aquellos que aprenden que perdiendo también se gana aquellos que capaz de morderse la lengua antes de maldecir antes de insultar Felices ¿Por qué? Los pacientes porque recibirán la tierra en herencia porque Dios le dará en herencia a la tierra vamos camino a Jerusalén así lo podemos alcanzar siguen Felices los que tienen hambre y sed de justicia hambre y sed de justicia ojo 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 hambre y sed de que se haga díganme si eso no es lo que ustedes hoy día sienten hambre y sed de justicia ¿Hasta cuándo? ¿Quién nos ayudará? Eso se llama hambre y sed de justicia dichoso el pueblo de Venezuela que tiene hambre y sed de justicia ¿Por qué? Porque serán saciados Porque Dios un día lo va a saciar y ustedes lo verán ustedes lo disfrutarán Felices Y ustedes que tienen hambre y sed de justicia serán saciados y aquellos que hoy están saciados por el poder y por el dinero pasarán hambre sufrirán la consecuencia de haber dañado y destruido un pueblo y de haber violado el mandamiento del amor sufrirán no quisiera estar en los zapatos de ellos en el lugar de ellos no quisiera estar porque no crea que ellos van a vivir eternamente no crea que eso le va a durar a ellos para toda la vida todo lo que sube baja un día caerán un día caerán de ese poder que tienen un día entonces dejarán de ser la ley la autoridad otros serán la autoridad y la ley y se hará justicia y todo volverá y entonces el pueblo reconocerá que Dios no abandona que Dios tarda pero no olvida y que realmente el pueblo de Venezuela ha cometido un pecado de idolatría adorando a un hombre y tiene que pasar por ahí para que purifique el pecado de idolatría como lo hacía el pueblo de Israel cuando adoraba a alguien que no era Dios y el pueblo de Venezuela adoró un hombre creyendo que era el supremo y el eterno y hoy paga tristemente esa consecuencia y debemos pedir perdón a Dios este tiempo de Semana Santa es tiempo de oración y pidámosle a Dios si reconocemos nuestro pecado de idolatría Dios nos perdonará y Dios nos levantará pero el pueblo todavía no sabe siquiera cuál es el pecado que cometió el pueblo se pregunta y dice pero por qué estamos sufriendo esto y el pueblo no tiene respuesta porque las escrituras no se han leído porque no se ha escuchado la palabra del Señor el pueblo adoró no solamente un hombre sino el pueblo de Venezuela le abrió las puertas a los brujos a los santeros a los babalados y eso se impregnó en toda Venezuela abandonando el mandato de Dios desobedeciendo las órdenes de Dios y hasta que el pueblo no reconozca que ese es su pecado y en este tiempo yo les invito a que hagamos una oración y tenemos que hacer antes de ir una oración por eso y en esta Semana Santa pedirle a Dios Señor hemos pecado perdona a tu pueblo Señor porque hemos pecado contra ti y si lo reconocemos y descubrimos cuál es el pecado y le pedimos perdón a Dios fiel es el Señor que nos perdona fiel es el Señor que nos levanta y Él nos consuela y yo son los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados siga felices los compasivos porque obtendrán misericordia felices los compasivos el que es capaz de comprender al otro el que no se cree juez para juzgar y condenar al hermano que falló o pecó sino que tiene compasión sabe que si ese hermano falló él también puede fallar decía San Agustín no hay pecado que haya cometido ser humano sobre la tierra que no lo pueda cometer tú que no lo pueda cometer yo ser compasivo es saber que este hermano falló no porque haya querido sino porque fue frágil porque el diablo le jugó una trampa y yo tengo que brindarle la mano y levantarlo cuantas veces pueda levantarlo o cuantas veces se caiga díganme si no es el caído el que necesita que le tiendan la mano díganme si no es el que está atollado que no puede salir por su propia cuenta no es el acaso el que necesita que le tiendan la mano nosotros somos al revés le damos la mano al que no está atollado y al que está atollado le tiramos tierra y que se muera así no es más todavía cuando pertenece a mi familia mujeres cuando es que su esposo necesita que tú le tiendan la mano cuando no está enrollado o cuando está enrollado cuando está enrollado no es que cuando está enrollado es que usted le diga vamos a divorciarnos porque es ahí cuando necesita la mano cuando es que usted necesita o usted debería darle más amor a su esposa cuando está enrollada claro es cuando más lo necesita para que le va a dar más amor cuando no lo necesita es ahora que lo necesita cuando vamos a vivir el evangelio en la familia la familia está siendo destruida porque no hay misericordia del marido para la mujer y la mujer para el marido no hay misericordia y como no hay misericordia no hay perdón y saben que es lo peor saben quien es el que no perdona precisamente no es el más el más santo el que no haya pecado sino el que más ha pecado ese es el que más se acuerda cuando llevaron a la mujer pecadora que le dijo Jesús el de ustedes que estén sin pecado tírenle la primera piedra quien es el que anda juzgando y condenando al otro precisamente ese mismo que ha pecado Dios nos enseña hermanos a ser misericordiosos vamos a brindarle misericordia a la esposa al esposo al hermano a la hermana al hijo a la hija al suegro a la suegra al yerno a la yerna vamos a brindar misericordia con la persona que lo necesita dichoso los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios con la vara que midas perdona y serás no juzgues no juzgues no condenes lo sabemos verdad que si ahora hay que practicarlo ahora hay que practicarlo y no espere que lo practique otro tengo que practicarlo yo 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 y cuando alguien venga y le diga y usted fue capaz de perdonar a ese gran yo no se que si porque yo soy cristiana y orgullosamente cristiana así así ríensela en la cara si ellos se ríen de otra cosa porque no reírnos nosotros de cristiana sean misericordiosos dice el señor y tenemos que ser misericordiosos como Dios es misericordioso y no olviden como dice que Dios es misericordioso se acuerda de de Mateo 5 45 Dios es misericordioso porque hace salir el sol sobre malos y hace caer la lluvia sobre justos y pecadores sean misericordiosos dice el señor nosotros no queremos ser misericordiosos se acuerda a mi me encanta a mi me encanta a mi me encanta como la Biblia lo dice con David llegó el profeta y le dice señor sabe que un vagabundo tenía muchas muchas vacas o muchas ovejas no se que y le llegó un invitado y resulta que ese sinvergüenza en vez de agarrar uno de sus animales fue y le quitó el único animalito que tenía el vecino y lo mató para darle de comer al invitado que le llegó David se enfureció ese tal debe morir casi que lo jura o lo juró yo no me acuerdo casi que lo jura debe morir y cuando el profeta lo ve enfurecido le dice no se enfurezca mi rey ese sinvergüenza vagabundo eres tú que ese eres tú y así dice ya ve así dice el señor si no te conviertes y David se dio cuenta que él no era misericordioso y entonces cuando él explota en un ensalmo de la misericordia misericordia señor por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo porque cometí la maldad en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre entonces él reconoce pero al reconocer también su culpa se da cuenta que las demás personas también tienen derecho a equivocarse se acuerda que Jesús dijo aquel hombre que le debía algo a alguien y llegó y le dijo págame y le dijo no tengo como pagarle le perdonó la deuda y se fue iba saliendo y se encontró a uno ya que le debía menos págame no puedo pagarle no va a la cárcel y le trajeron el chisme al jefe tú no perdonaste holano sí pues sepa que ese vagabundo no fue capaz de perdonar a otro llámelo para acá y lo mandó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía nosotros queremos que Dios nos perdone pero no somos capaces de perdonar si somos hijos de Dios que no debe caracterizar el perdón para eso hay un Dios Dios que se encargue Dios que se encargue sigan felices los que tienen un corazón limpio porque verán a Dios felices los que tienen un corazón es el corazón limpio debemos buscarlo nosotros y esa 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 limpieza del corazón es apartándonos de cualquier pecado cualquier pecado ensucia el corazón a veces pensamos que solamente el pecado del sexo no cualquier pecado dichoso lo limpio del corazón significa dichoso aquel que busca lucha por no pecar en cualquier cosa hasta en la cosa más sencilla a veces decimos yo pecado no tengo a mí a veces me sale en la grosería pero eso no es malo y además eso es algo muy normal no dichoso lo limpio de corazón busque la limpieza del corazón completa busquemos estar limpios totalmente en castellano significa examinemos diariamente en que estamos fallando en esto o en aquello cualquier cosa que ensucie mi corazón debo apartarme de eso dichoso lo limpio de corazón ¿por qué? porque ellos verán a Dios ellos verán a Dios significa estarán en paz dormirán felices contentos no tendrán esas pesadillas que no la dejan dormir ese susto que no puede tiene que tener la luz prendida no puede dormir solo tiene que dormir acompañado porque su corazón está sucio tiene miedo no tiene Dios en su corazón dichoso limpio de corazón porque ellos verán a Dios siga felices los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de Dios no dice aquí dichoso lo que hablan de paz lo repito no dice dichoso lo que hablan de paz no dichoso dichoso son los que se sacrifican se sacrifican trabajan se sacrifican por alcanzar la paz se esfuerzan luchan por alcanzar la paz el mundo de hoy no se engaña los políticos hablan de paz pero no mueven un dedo para trabajar por la paz no se sacrifican por la paz no mueven un dedo por la paz hablan y hablan de paz y creen que el evangelio dice dichoso son los que hablan de paz dichoso son los que trabajan se sacrifican se esfuerzan luchan mueven un dedo y más por la paz ¿por qué? porque serán reconocidos como hijos de Dios porque serán reconocidos como hijos de Dios dichoso son los que trabajan por la paz en la casa en la familia en el hogar aquella mujer que trabaja porque haya paz aquel hombre que trabaja porque haya paz en su hogar aquel hijo aquella hija que trabaja porque haya paz que no siembra cizaña mire que a mí me dijeron tal cosa no esto no le han dicho nada si quiere venga y le cuento ese no está trabajando por la paz ¿quién es el que trabaja por la paz? no mire que me dieron tal cosa ay anda usted parando las tonterías tranquila persona si eso es verdad aunque a usted le conste que es verdad si eso es verdad déjelo que Dios trabaje por la paz además usted no logra nada mire quienes van a sufrir los hijos son los que van a sufrir quienes van a sufrir la familia en la que va a sufrir está trabajando por la paz ¿será que está trabajando por la paz? el señor nos invita a trabajar por la paz porque esos son los verdaderos hijos los que trabajan por la paz en la parroquia ¿usted trabaja por la paz? ¿o usted es la que siembra cizaña en la parroquia? ¿o usted es la que trata mal a las personas que llegan en la parroquia? ¿cuántas personas se han ido de ese grupo o de esa comunidad por culpa suya? díganmelo aquí entre nos ¿y usted es trabajadora o trabajador por la paz? ¿en el liceo donde trabajas? ¿los compañeros de trabajo en la empresa que sea trabajas por la paz o eres quien siembra cizaña? dichosos son los que trabajan por la paz los que trabajan por la paz son los que no responden a los insultos los que trabajan por la paz son los que no responden con la misma moneda los que trabajan por la paz son los que no siembran cizaña ellos son hijos de Dios siga felices los que son perseguidos por causa del bien felices los que son perseguidos por hacer entonces la biblia dice que todo el que haga el bien será perseguido eso es lo que nos espera camino a Jerusalén todo el que haga el bien será perseguido y cuando nosotros por hacer el bien nos persigue que es lo que hacemos nos quedamos y no trabajamos más hasta aquí llego no se da cuenta que estoy haciendo las cosas buenas pues dejo eso a ver quién lo hace a ver si no van a necesitar de mí felices como felices los que son perseguidos por causa del bien felices los que son perseguidos por causa del bien cuando los persigan por hacer el bien felices no me están persiguiendo por ladrón no me están persiguiendo por asesino por sinvergüenza me están persiguiendo por hacer el bien para el lío porque de ellos es el reino de los cielos de que hacen bien de ellos el reino de los cielos feliz gracias feliz ustedes cuando los injurien y lo en julian os felices ustedes cuando los injurien y los persigan y los persigan y los calumnia y los calumnia falsamente falsamente de todo por mi causa, de todo por mi causa, los injurien, los insulten, los calumni por mi causa, ¿qué hay que hacer? ¿Ponerse a llorar? Vamos a ver, alégrense y pónganse contentos, porque el premio que les espera en el cielo es abundante, porque el premio les espera en el cielo y es abundante. ¿Han visto alguna persona alegre porque los calumni? ¿Porque los insulten? ¿Porque los matraten? El día en que nos insultan, nos desinflamos, nos desanimamos. El Señor dice, alégrense, salte de contento. No es que Jesús no nos haya dicho la verdad, es que nos la dijo y nosotros no la creemos, es que no la hemos leído, es que aquí está claro lo que nos va a pasar, por ahí tenemos que pasar. Pero, ¿por qué no le hacemos caso? Salte de contento, su recompensa será grande en el cielo. ¿Cuánta falta hace la fe en nosotros? Nos hace falta fe para saltar de contento, de alegría, de gozo. Siga. De ese mismo modo, persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se les devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo, no puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Eso es lo que el Señor nos pide, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra. Pero el peligro es ser la luz y ocultarnos. Y el peligro es ser la sal, pero no dar sabor. Ese es el peligro. Ser cristiano, desabridos. Ser cristianos, ocultos. Temerosos, que no da pena ser cristiano. No da pena que nos vean en las cosas de Dios, no da pena que nos vean rezando, no da pena que nos vean en misa, no da pena que nos digan que estamos haciendo el bien, más bien nos sentimos orgullosos haciendo el mal. Vamos a escuchar lo que dice Romano capítulo 8, versículo 35, en adelante. Romanos 8, 35, en adelante. Romanos 8, 35, en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La pregunta que hace San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dale. ¿Acaso las pruebas? Cuando vamos a camino de Jerusalén, ¿quién nos va a apartar del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas? Dale. La aflicción. La aflicción. La persecución. ¿Acaso la persecución no va a hacer de que no caminemos más hacia Jerusalén? El hambre. ¿El hambre? ¿Que no nos den clap? ¿Cómo es? ¿Clap? El hambre. ¿Clap? ¿Cómo es? ¿Los clap? Ah, los clap. ¿Que no nos den más clap? ¿Nos hace apartar del amor de Dios? No. ¿Que no nos den? ¿No pueden apartar del amor de Dios? ¿Nos pueden apartar del camino del Señor? No. Siga. La falta de todo. La falta de todo. Que no nos dan casa, que no nos dan nada, que no nos dan... ¿Nos pueden apartar de los mandatos de Dios, del amor de Dios, y nos van a hacer apartar del camino a Jerusalén? No. Eso es necesario. Si tenemos que pasar hambre, pasamos. Si tenemos que pasar hambre, pasamos. Siga. ¿Los peligros? ¿Los peligros? ¿Los peligros de todas clases? Siga. ¿O la espada? ¿O la espada? ¿O la espada? ¿Eso nos va a apartar del amor de Dios? No, hermanos. Los primeros cristianos no le tenían miedo a eso. No. Los primeros cristianos más bien decían, aquí estoy, pues, aquí estoy. Siga. Como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Por tu causa, nos arrastran continuamente a la muerte. Por tu causa, Señor, nos arrastran continuamente a la muerte. Siga. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Ovejas, no como los, ¿se acuerda cómo mandó Cristo? Ovejas en medio. Y como somos ovejas, ¿cómo nos tratan? Como ovejas destinadas al matadero. Siempre nos humillan. Siempre nos maltratan. Siempre. Y dice Pablo, no por eso tenemos que cansarnos de ser ovejas y pasar a ser lobos. Aunque nos traten como ovejas destinadas al matadero, eso no nos debe apartar del amor de Dios y del Evangelio de Cristo. No, Señor. Siga. Pero no. Pero no. En todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Gracias al pastor que cuida de las ovejas. Salimos, salimos, saldremos vencedores, victoriosos. Jesucristo no falla. Jesucristo ha vencido y nos ayuda a vencer. Jesucristo es victorioso y nos ayuda a nosotros ser victoriosos. Si caminamos con él, camino de Jerusalén, ciertamente vamos a pasar por todo eso, pero tenemos el triunfo, la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y reinaremos con él eternamente en el reino celestial. Amén. Amén. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes vean un poquito de lo que nos dice el apóstol San Pablo, él nos sigue, nos sigue hablando, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Les estoy mostrando estos capítulos y estos versículos para que ustedes sepan que ciertamente tenemos que pasar por ahí y donde lo dice la Sagrada Escritura para tener motivos para vivir esto, para tener fuerza para vivirlo. 4, versículo 9 en adelante, en Primera de Corintios. Pero pienso que a nosotros, los apóstoles, los apóstoles de Cristo, los seguidores de Cristo, escuchen. Dios nos ha puesto en el último lugar. ¿Dios nos ha puesto en qué lugar? Aquí en la tierra. Los apóstoles del Señor van en el último lugar. Pero recuerden que todo se va a invertir. Los primeros serán y los últimos, ¿a dónde nos ha puesto Dios aquí? En el último. Y cuando Dios invierta, ¿para dónde vamos a pasar? Para el primero. Esto es lo que no se sabe. Entonces la gente, como no lo sabe, siempre busca el primer lugar, el primer puesto. Aquí siempre en la tierra, vamos a buscar los primeros puestos. En todo. El último puesto siempre está desocupado. Nadie lo quiere ocupar. Pero dice el apóstol, el apóstol está, observe que la Biblia no nos engaña, nos dice la cosa clara. Dios nos ha colocado a nosotros en el último lugar. Repítalo de nuevo. Pero pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar, como condenados a muerte. Como condenados, ovejas destinadas al matadero. Como destinados a muerte. La gente se burla de nosotros, la gente se aprovecha de nosotros, la gente nos critica, la gente nos aplasta, la gente nos humilla. No importa. Siga. Siga Luis. Y hemos llegado a hacer un espectáculo para el mundo. Hemos llegado a hacer un espectáculo. Ya un cristiano en medio del mundo es un bicho raro. Uno que perdone es un bicho raro. Uno que ame es un bicho raro. Uno que vaya a misa como debe ser, es un bicho raro. Uno que no vaya a fiesta. Uno que no ande buscando el mal a otro, es un bicho raro. Y todo el mundo tiene que ver con uno. Si usted vive el evangelio, tendrá muchos que están en contra suyo. Siga. Para los ángeles y los hombres. Nosotros por Cristo somos locos. ¿Somos qué? Locos. ¿Cómo nos considera la gente? Loco. En castellano. Si usted sigue a Cristo, a usted lo van a tratar de loco. Si usted vive el evangelio, usted es un tonto, usted es un gafo, usted es un loco. Un fanático. ¿Está loco? Sí. Loco por Cristo. Siga. Ustedes por Cristo prudentes. Ajá. Fíjense ustedes. A los que seguimos a Cristo, nos llaman locos. A los que no siguen a Cristo, prudentes, inteligentes, sabios. Eso sí. Siga. Nosotros débiles. Nosotros débiles. Y ellos. Fuertes. Fuertes. Tienen arma. Porque tienen esto, porque tienen poder. Son fuertes. Siga. Ustedes estimados. Nosotros despreciados. Aquellos, aquellos que no siguen a Cristo, todo el mundo los quiere. A los que siguen a Cristo. Lo desprecian. Este anticuado. Este santurrón. Este santurrón. Este no sé qué. Vistes santos. Despreciados. Siga. Siga. Hasta el momento presente, pasamos hambre y sed. Hasta el momento presente, nos toca que pasar hambre y sed. Siga. Vamos medio desnudos. Vamos medio desnudos. Vamos medio desnudos. Casi ni ropa tenemos. Nos tratan a golpes. Nos tratan a golpes. No tenemos domicilio fijo. No tenemos domicilio fijo. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Siga. Somos insultados y bendecimos. Escucha aquí este pedacito. Somos insultados y bendecimos. Somos insultados. Ellos nos insultan. Y nosotros. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad? A ver, a ver, a ver. A ver cuántos aquí entre nosotros. Estamos en un retiro. A ver cuántas veces usted ha bendecido al que te maldijo. No lo diga. No lo diga, pero piénselo. ¿Cuántas veces al que te ha dicho una grosería? Tú no le has contestado con una grosería si no lo ha bendecido. ¿Cuántas veces? Entonces, aquí la Biblia dice que el verdadero cristiano que camina con Cristo hacia Jerusalén, cuando los insulta, cuando los maldice, él bendice. ¿A cuántos ha bendecido usted de los que te maldicen? De los que te insultan. ¿Será que se nota la diferencia? No sé. Debería notarse. Por ejemplo, cuando hay una discusión. Si usted es cristiano, debería notarse en el lenguaje. ¿Cómo es? Cuando usted pelea con su mujer o con su marido, debería notarse que usted es cristiano. A ver cómo son sus palabras. Que lo digan los niños. Que lo digan los vecinos. Que lo diga la pareja. Mamá, usted se la pasa metida en la misa y cuando llega a la casa es una pelea con mi papá todo el tiempo. Papá, usted que la pasa en la misa y hasta ministro extraordinario es y llega a maldecirnos y a decirnos groserías. Somos perseguidos y resistimos. Somos perseguidos y resistimos. No, oye, resistimos. No nos vamos a las armas contra ellos. Resistimos. Somos calumniados y consolamos a los demás. Somos calumniados. No nos enfadamos, sino más bien. Consolamos a los demás. Siga. Somos la basura del mundo. Somos la basura del mundo. Escuche. ¿Qué somos los cristianos? La basura del mundo. Pero nadie quiere ser basura. Por eso, porque la gente nos trata como basura, porque la gente nos desprecia, porque la gente no le importa. Somos como la basura, el desperdicio. ¿Quiénes son los que se meten a religiosos? ¿Quiénes son los que se meten a las iglesias? La gente inteligente, no. La gente no se... No. La basura. Siga. El desecho de todos hasta ahora. Somos el desecho de todos hasta ahora. Las cosas van a cambiar. Nosotros ahorita estamos en el último lugar. Pero un día pasaremos. Al primer lugar. ¿Se recuerda al rico pulón y al pobre Lázaro? Allá usted, pero ahora aquí. A él allá y ahora aquí. Todo cambia. No les escribo esto para avergonzarlos. No les escribo esto para avergonzarlos. Si no quiero corregirlos como a hijos queridos. Si no, para corregirlos como a hijos queridos. Es una corrección. ¿Cómo se explica que ustedes y yo siendo cristianos, se nos olviden estas cosas? ¿Qué está pasando? ¿Qué evangelio estamos siguiendo? ¿Estamos inventando un nuevo evangelio? Este es el de Cristo. Camino a Jerusalén es ver si estamos viviendo lo que vivió Cristo. Si estamos padeciendo como padeció Cristo. Si estamos perdonando como perdonó Cristo. Si estamos amando como amó Cristo. Este es el camino a Jerusalén. Si así lo hemos hecho hermano, entonces adelante. Pero si no lo hemos hecho así, hay de nosotros. El Señor Jesús nos ha dado ejemplo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Vamos ahora con Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Del versículo. Vamos a ver el versículo. Lea el capítulo, el versículo allí, 8, a ver. ¿Cómo dice el 8? Piedra en la que la gente tropieza. A ver, nos vamos a leer desde el versículo. Nos vamos a leerlo desde el versículo 18, 19. Ya. Vamos a leerlo desde el 18 en adelante. Segunda de Pedro, primera, primera. Primera de Pedro, 2. Desde el 18 en adelante. Los empleados. Los empleados, sometanse a sus patrones con todo respeto. No sólo a los bondadosos y amables, sino también a los de mal genio. Sigo. Es una gracia soportar con el pensamiento puesto en Dios. Es una gracia soportar y la única manera que se puede soportar es con el pensamiento puesto en Dios. Sigo. Las penas que se sufren injustamente. Las penas que se sufren, sobre todo si son, porque las injustas duelen más que las justas. A veces cuando usted dice, es que yo me lo merezco. Pero cuando no se lo merece, duelen más. Sigo. Sigo. ¿Qué mérito tiene aguantar golpes cuando uno es culpable? ¿Qué mérito tiene aguantar golpes cuando uno es culpable? Sigo. Pero si, haciendo el bien, tienen que aguantar sufrimientos. Pero si, haciendo el bien, tienen que aguantar sufrimientos. Mire el camino a Jerusalén. Haciendo el bien, tenemos que aguantar sufrimientos. Siga. Eso es una gracia de Dios. Esto es una gracia de Dios. Y si es una gracia de Dios, ¿por qué usted y yo lo rechazamos? ¿Por qué no lo aceptamos? ¿Por qué no estamos preparados espiritualmente, psicológicamente, para aceptarlo? ¿Por qué? ¿Por qué somos delicaditos y nos fastidiamos y nos molestamos? ¿Por qué? Había mucha risa porque... A veces hay gente que lo trata a uno... A veces me mandan mensajes. Me mandan mensajes diciéndome algunas cosas y yo miro y me da risa. Pero lo agarra a otra persona, por lo menos, hermano, sobrino, lo agarra y lee. Dice, uy, pero ¿por qué le escribí eso? A mí me da risa. Porque hay gente que le cae bien y hay gente que le cae mal. Hay gente que está de acuerdo que se pedí con la palabra de Dios y hay gente que no. ¿Qué vamos a hacer? Siga. Esa es su vocación. Porque también Cristo padeció por ustedes. También Cristo. Se da cuenta, si Él caminó, también nosotros tenemos que caminar por ahí. También Cristo padeció por ustedes. Dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Ah, camino a Jerusalén. También Cristo pasó por ahí. También Cristo pasó por ahí, dejando un ejemplo para que nosotros sigamos. Otra vez, repítelo de nuevo. Repítelo usted, Luis, con voz de hombre. Para esto han sido llamados. Pues Cristo también sufrió por ustedes. Dejándoles, dejándoles un ejemplo. Y deben seguir sus huellas. También Cristo padeció por ustedes. Ustedes también deben padecer siguiendo las huellas del Señor. Por eso, aquella mentira, pare de sufrir. Eso no es el camino de Dios. Pero esa es la oferta que el mundo nos da. ¿Cómo es que usted decía que llamaba eso? No había pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando era insultado, no respondía con insulto. Cuando era insultado, no respondía con insulto. Igualítico que ustedes. Lo mismo. Yo veo a Cristo retratado en ustedes, seguro. Yo no sé por qué me ríen. Pero, otra vez, repítelo de nuevo. Cuando era insultado, no respondía con insultos. Padeciendo, no amenazaba. ¿Cómo? Padeciendo, no amenazaba. Padeciendo, no decía. Yo lo agarro en la bajadita. Déjelo. Yo me la quito, gran yo no sé qué. Déjelo. Usted me la paga. Padeciendo. No amenazaba. No amenazaba. No amenazaba. A pesar de que era Dios. A pesar de que podía mandarlos para el infierno. En vez de decir, Padre, manda a todos estos vagabundos para el infierno. ¿Cuál era su palabra? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ven la distancia que hay entre Cristo y los cristianos? ¿Ven cuánto nos hace falta escuchar el Evangelio para ponerlo en práctica? ¿Ven que no vamos subiendo camino a Jerusalén, sino más bien vamos bajando? Estamos perdiendo la oportunidad de ser santos, la oportunidad de acercarnos a Dios, de vivir como Cristo el Señor. Realmente, ante el mundo, esto es una tontería. Realmente, ante el mundo, esto es una locura. Y esta es una locura que no es locura ni el cura. Y si el cura es locura, es una locura del cura. Y el Señor nos ha dejado este Evangelio. Sigan. Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz. Para que, muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa. Y sus heridas nos han sanado. Muy bien, ahora pasen, Luis, al versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Finalmente, tengan todos un... Finalmente, finalmente ya vamos llegando al final. Finalmente, vamos llegando al final para hacer una oración, pues. Quedémonos con el final de Pablo. Primera de Pedro. Ah, de Pedro, perdón. Con el final de Pedro. Primera de Pedro, 3, 8. 3, 8. Finalmente... A ver, Luis, vamos, denle pie al final. Háganle hincapié al final. Tengan todos... Finalmente. Finalmente, vamos a terminar. Pero vamos a ver cómo termina, Pedro. Finalmente. Tengan todos un mismo sentir. Tengan todos... Todos... Un mismo sentir. De aquí tenemos que salir todos... Con un mismo... El de quién? El de Cristo. El de Dios. Finalmente. Tengan todos un mismo sentir. A eso me venía este retero. Para tener todo, hablar el mismo idioma, tener un mismo sentir. Tengan todos un mismo sentir. Siga. Compartan las preocupaciones de los demás. Compartan las preocupaciones de los demás. Sufran con los que sufren. Rían con los que rían. Lloren con los que lloran. Compadezcanse de los que sufren. ¿Ah? Hablen con los que hablen. Bueno, háganse ustedes uno con los demás. Pónganse en los pies, en los zapatos del otro. Es la cosa. Pónganse en los zapatos del otro. Pónganse en los zapatos del otro. Entiendan al otro. Otra vez, repítelo. Compartan las preocupaciones de los demás. Compartan las preocupaciones de los demás. Con amor fraterno. Escuchen a los demás. Hombres. Escuchen a su esposa. Escúchenla. Entiéndala. Sean compasivos y humildes. Sean compasivos y humildes. Siga. No devuelvan mal por mal. No devuelvan mal por mal. Ese no es el evangelio. No devuelvan mal por mal. Ni insulto por insulto. Ni tampoco insulto por insulto. A ver quién gana. Más bien. Más bien. Bendigan. Bendigan. Pues para esto han sido llamados. ¿Para qué hemos sido llamados? Para que hemos sido llamados. Ustedes y yo pensamos. Yo padre. Yo no maldigo. Maldecir no es decir. Luis yo te maldigo. No. Maldecir es toda grosería que salga de mi boca. Es maldecir. Aunque yo no diga la palabra maldito. Toda grosería que yo le diga a mis hijos es maldecir. Toda grosería que yo le diga a mi esposo o mi esposa es un maldecir. Toda grosería que yo le diga al vecino o al que se me traece en el camino. Eso es maldecir. Y dice la Biblia otra vez. Luis repita. No devuelvan mal por mal. Ni insulto por insulto. Más bien. Bendigan. Pues para esto han sido llamados. Y de este modo. Recibirán la bendición. Ustedes han sido llamados para bendecir. Y de ese modo recibirán. Y si no bendecimos. Es decir. Decimos grosería. Insulto. La bendición de Dios nunca actuará en nosotros. No dará los resultados que debería dar. Porque nosotros fuimos creados para una bendición. No para maldición. Bien. Pónganse de pie. Hoy vamos a hacer una bendición. Quiero decirles. Que vamos a pedirle a Dios. Una oración especial por nuestra patria Venezuela. Por los que sufren. Y por los que nos hacen sufrir. Cierre sus ojos. Ponte en la presencia de Dios. Señor Dios. Como sacerdote tuyo. Junto con mis hermanos. Que han venido a este retiro. Elevo hoy mi voz. De parte mía y de parte de ellos. Para suplicarte por Venezuela. Pues en tu palabra está escrito. Donde dos o más se pongan de acuerdo en la tierra. Para suplicar algo. Se le escuchará. Se le ayudará. Hoy no ponemos de acuerdo para pedirte por Venezuela. Reconocemos. Que el pueblo de Venezuela ha pecado. Idolatrando a un hombre. Creyéndolo el supremo y el eterno. Que solamente eres tú. Reconocemos que el pueblo de Venezuela ha pecado. Dándole cabida a los brujos. A los santeros. A los babalados. Sacerdotes. A los ministros de Satanás. Y el pueblo le ha abierto las puertas. Y ha puesto la confianza en ellos. O simplemente Señor. No hemos ni siquiera levantado la voz. Ni hemos hecho nada. Creyendo que es algo muy normal. Ciertamente hemos pecado. Merecemos Señor lo que estamos viviendo. Pero acudimos a ti. A tu gran misericordia. Y como sacerdote tuyo. Quiero acudir a ti como lo hizo en aquel tiempo Moisés. Por tu pueblo que había pecado. Clamando la misericordia y la piedad para tu pueblo. Soberano y eterno Señor. Escucha el clamor del pueblo venezolano y de todos los pueblos que están pasando por la misma situación. Tú eres Dios y todos los pueblos que están pasando por la misma situación. Y hoy lo hemos leído en tu palabra dichosos. Lo que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Hoy el pueblo de Venezuela tiene hambre y sed de justicia. Hoy el mundo tiene hambre y sed de justicia. Señor, Dios nuestro, ven en nuestro auxilio. Oh Dios omnipotente, date prisa en socorrernos. Acudimos a ti porque no tenemos a más nadie a quien acudir. Acudimos a ti porque estamos realmente necesitados y no tenemos otra salida. Solo tú eres nuestra esperanza. Solo tú eres nuestra salida, Señor. Bendito seas porque nos escuchas. Bendito seas porque nos amas. Bendito seas, Señor, porque ya en tus planes está el pueblo de Venezuela. Y los demás pueblos que están pasando por la misma situación se han liberado. Que se rompan esas cadenas del mal que están atando y destruyendo a nuestros pueblos. Santo y soberano, Señor, destruye el poder de Satanás en nuestro pueblo. Que tu luz venza e impere sobre las tinieblas de este mundo. Señor, que todos los pactos que se han hecho en Venezuela a través de la brujería de los santeros y de los babalados del culto a Satanás sea destruido por el poder de tu Espíritu. Y como sacerdote tuyo, en tu nombre rompo toda cadena, tumbo toda barrera y todo obstáculo. Rompo todo pacto que se haya hecho en Venezuela con el diablo. Y que a partir de ahora, el pueblo de Venezuela adquiera la verdadera libertad de los hijos de Dios. Dios, el pueblo de Venezuela, vea tu luz, el pueblo de Venezuela adquiera tu paz. Santo y soberano, Señor, destruye el mal en nuestra patria, bendice nuestra patria, libera nuestra patria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Ponce Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito es el fruto de tu vientre. Bendito es el fruto de tu vientre. El Señor esté con ustedes. Bendito es el fruto de tu vientre. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes Venezuela y el mundo. Y les acompaña para siempre. Amén. Agradecemos a todas las personas que nos han seguido por medio de la radio, internet. A ustedes, hermanos, que han venido hoy a esta enseñanza mañana. Dios mediante y continuamos con la segunda parte. Vengan. Inviten a otros. El Jueves Santo me corresponde celebrar la actividad litúrgica. Y esperamos que los de la Escuela de Biblia nos acompañen, y ustedes también, para que tengamos esta fiesta aquí con el Señor. Y reflexionemos un poquito el Jueves de Dios mediante. Vamos a reflexionar sobre lo que dice la Sagrada Biblia, sobre el sacerdocio. ¿Por qué el sacerdote? ¿Dónde aparecen las Sagradas Escrituras? La importancia del sacerdote, porque es el día del sacerdote. El Jueves Santo es el día del sacerdote. Y ustedes deben saber por qué es el día del sacerdote y cuál es la función del sacerdote. Vengase ese día, vamos a tratar de centrar la atención allí también. Y voy a estar confesando, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado santo. Dios mediante, para que aprovechen a la persona que no se han confesado. ¿La hora de qué? ¿El jueves? ¿A qué hora es? Por favor, nos sentamos un momentico o nos quedamos allí. Un minutico, por favor. ¿A qué hora es el jueves? Recuerde que estamos... Bueno, ya terminó la transmisión. A las cuatro es el jueves. Está terminando. Se tiene que quedarse aquí. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. La poste de una actividad exterior. Nuestra gente nos lleva día a día en sus corazones.